Estamos en la Unión Ferroviaria, aquí en Paisandú, Luis Álvarez. Sí. Bueno, nos recibiste aquí, te agradecemos. Bueno, contanos un poco la historia, tu vinculación con esta institución de Paisandú, muy conocida, que está aquí en calle Cerrito, cerquita de unos pasitos de Washington. Sí. Un lugar bastante céntrico para Paisandú. Claro. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por haberte arrimado hasta acá, y ahí conocer esta, interesarte por lo que hacemos acá. Y la Unión Ferroviaria tiene ya 82 años, cumplió en febrero. Y acá estamos, soy uno de los pocos directivos que van quedando. Hace más de 50 años que estoy acá en la Unión Ferroviaria. Mi padre fue trabajador del ferrocarril y después yo tuve 42 años también trabajando en el ferrocarril. Y siempre estuve ligado a lo que fue la Unión Ferroviaria, que en su tiempo de apogeo tuvo hasta 300 socios. Hoy, lamentablemente, esa gente se ha ido jubilando y todo, el ferrocarril no repuso más gente, y la Unión Ferroviaria también ha venido decayendo como han sido otras instituciones, le han pasado a otras instituciones. ¿Y cómo hace para reinventarse en este mundo dinámico? Vemos que se ofrecen algunas actividades de tipo educativo. Sí, lo redireccionamos, porque ya con el tema sindical es muy poco lo que se trabaja, entonces lo pasamos a otro tema, a otro ámbito, que es el cultural, donde se formó un espacio cultural, que se llama Espacio Cultural Unión. Y ahí, a través de profesores y profesionales, le hemos buscado la vuelta para poder mantener esto, y se realizan muchísimas actividades. Dentro de ella, que hace años que estaba en la Escuela de Ajedrez, y después de ahí, se ha conformado un grupo de profesores, un plantel de profesores, donde acá se dan clases de apoyo, desde primaria, pasando por secundaria, terciaria, gente que se está preparando para dar concursos en los entes públicos, y bueno, después también hay yoga, reiki, y otras actividades más. Con todas esas actividades, me imagino, pueden financiar los gastos que tiene mantener esta infraestructura muy grande, ¿no? Claro, ese fue el tema que nos pasó, que durante la pandemia tenemos un precioso salón también, que había bajado muchísimo su actividad por el tema de la pandemia, y a nosotros nos costó muchísimo tratar de poder seguir manteniendo esto. Pero con esta redirección que le hicimos, por suerte lo estamos saneando, y lo estamos llevando a cabo. ¿Hay actividades, hay fiestas, hay reuniones aquí? Todos los fines de semana, otra vez, se volvió con el tema de fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismos, y aparte, el salón se utiliza para actividades de reuniones también, de otra índole. ¿Podemos ir a conocer el parrillero? Sí, sí, sí. Aprovechamos que estamos filmando. Sí, cuenta con muy buenas... Es muy amplio, es muy amplio el salón, es muy seguro, también eso es lo que buscan... ¿Los costos para alquiler son accesibles? Son muy accesibles, son muy accesibles. El salón, nosotros tenemos sillas para 200 personas, que entran cómodamente acá adentro, y bueno, y después los baños, que están impecables también. Ahí como se puede ver... Sí, está muy prolijo. Sí, 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 sí. Y bueno, y la verdad, que es una satisfacción poder seguir... hacer que la Unión Ferroviaria siga funcionando, ¿no? Que este es el colectivo de esto. ¿A dónde me llevás al baño de las...? A las mujeres, el baño de las mujeres. ¿Cuántas personas están en la directiva, participan? En la directiva actualmente somos cinco personas, pero ahora como logramos que vinieran otros socios, otros socios jubilados, formaron una subcomisión, que son cinco personas más, y con eso estamos organizando diferentes eventos que van a haber en el futuro, para tratar de reunir a la familia ferroviaria, pero no solamente a eso, sino también de la zona. O sea, hay que abrir la cancha, porque los ferroviarios son pocos, Virginia. Sí, son muy pocos, y entonces ahora abrimos el espectro y se ha abierto más. Nosotros hemos cambiado los estatutos porque antes era muy cerrado, que era solamente... tenían que ser funcionarios ferroviarios, siendo que hoy por hoy podemos asociar a otras gentes particulares, y la verdad que no. Aquí molestamos un poquito. Aquí están, una clase... Clases de apoyo. Son clases de apoyo. En estas instalaciones se dan clases de apoyo, como les decía, y ha sido muy bien aceptado por la sociedad. ¿Cuántos metros cuadrados tienen ahí, de construcción acá? No sabía decirlo exactamente, pero son bastante... Sí, sí, sí. Muchísimo, pero va... Está todo edificado, todo, todo, todo edificado. Y ya digo, y lleva muchísimo. Importante para mantener esto, acá hay un salón. No te pate todo. Por ejemplo, acá hay otro salón, también. ¿Cuántos años tiene esta edificación? ¿Tenés idea? Esta casa tiene más de 100 años. Porque antes de ser sindicato, fue casa particular de una familia de Paisal Lujo. Y el sindicato lo compró en 1940, esta casa. ¿De 1940? Sí. Sí. Y acá está la oficina. Ajá. En febrero del año 41. ¿Lo descalabó de ustedes también? Sí, todo nuestro, todo nuestro. Qué imponente. Qué imponente, sí, sí, sí. Bueno, Luis, te agradecemos la invitación a la gente a Paisal Lujo, que venga a conocer este lindo lugar, que pueda integrarse. Sí, y es como siempre decimos, no hay quien no haya venido acá, al salón de la Unión Ferroviaria. Tanto por un baile, por un casamiento, por un bautismo, lo que fuere, siempre ha habido alguien que en algún momento estuvo en la Unión Ferroviaria. Así que los invitamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao.